Mi amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no cabe ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no cabe ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Mi amor, no quisiera herirte pues Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque No quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no cabe ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no cabe ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Novedad Novedad Lamentable Novedad Novedad Gracias por ver el video.